¿Sabéis cuál es el problema de aquí? Que hay muchas zonas donde pueden salir compras y ventas. Imaginaos que es bueno o malo, ¿no? No me gusta para garrapata porque es un lateral. Si estuviese en tendencia así, porque hay una cosa buena para garrapata, es que haya muchas zonas, pero cuando no está en tendencia no me gusta porque el precio rompe, te coge ahí a pie cambiado y pegas una leche. Pero fijaos, tenemos esto por aquí para que pararen los cortos. Por aquí, por aquí, incluso por aquí y por arriba. Tenemos toda esta zona, que no coincide, toda esta zona, toda esta zona. Son muchas zonas, ¿vale? Y si estuviese en tendencia, vale, pero aquí sabéis lo malo que hay, que lo pueden rechazar en cualquier sitio. Fijaos como incluso en un minuto aquí han salido compras. En este mínimo, esto es un mínimo que no pinta nada. Hay compras, es verdad que es la apertura, pero con bastante rango. Es decir, no es que se hagan compras y lo parren y no va la demanda, no. Sino que pegan un rango importante. Llega a estos mínimos y también. Y solo falta que llegue hasta aquí y se hagan compras. Y solo falta que llegue hasta aquí. Resumiendo, ¿vale? Gráfico de un minuto. Hoy un detalle súper importante que os he dicho. Yo aquí no quería garrapatear porque hay muchas zonas. Es que bien atento porque este ejemplo es buenísimo. Lo he estado explicando antes, pero es que encima se ha producido, ¿vale? Antes no he querido garrapatear porque estoy en un rango. Entonces, puede ocurrir que yo empecé a garrapatear, ¿vale? Hay una cosa buena. Para garrapatear tengo que tener muchas zonas, ¿vale? Tengo aquí en 15 segundos tengo una zona, por aquí, en un minuto por aquí, tengo la media móvil. Es decir, que el precio se puede ir disparar hacia arriba y que salte los stops. Pero hay un montón de zonas donde van a salir ventas y ahí yo engancho mis puntos con salidas conservadoras. Porque a lo mejor esto cae, pero para qué voy a aguantar cada vez apalancándome entre comillas más que no me he apalancado mucho. Creo que no me he llegado a apalancar. Sí, eso antes hemos, una vez hemos garrapateado con uno y con dos contratos. Pero no me he apalancado mucho, ¿vale? Y sí puede caer, pero si se va en contra y voy metiendo contratos, no. Si yo quiero que vaya a favor y quiero dejar correr, meto contratos cuando el precio vaya a favor, ¿vale? Entonces, fijaros lo que os he dicho antes. Aquí arriba yo no quería garrapatear, ¿por qué? Porque hay zonas, que eso es bueno, pero está en lateral. ¿Qué ocurre si me pongo a garrapatear al cista? Podría habernos apuestas al cista, porque está bajando y veo zonas y no sé qué, y rompe hacia abajo, que pega unos 10. Por eso yo os digo que la garrapata está bien cuando está en tendencia, ¿vale? El precio está bajando, viene sin demanda, pueden saltar los stops, pero yo entro a mercado porque hay determinadas zonas de rechazo, que es fácil que, ojo, que esto incluso vuelva a caer. Y no tengo por qué añadirle, porque yo voy a esperar a que salgan ventas. Si no salgan ventas, no le meto un corto más, ¿vale? Se puede garrapatear y no se puede garrapatear, ¿vale? No sé si aquí yo le hubiese metido un corto con un V1 directamente, aquí como lo estáis viendo, y hubiese salido bien y hubiésemos ganado también un montón. Y no sé si le hemos hecho esa también, lo hemos hecho de todo bien, esa es la que nos falta. El A, el B, es verdad que dilata, que son 4 puntos, lo que pasa es que el rango es muy grande, y llega aquí y salen ventas, blanco y en botella, para adentro corto, ¿vale? En un minuto es lo mejor que yo he visto. Y ojo, y con un rango de 76, 93, es que haces el día, ¿vale? Con una operación. Ahora bien, también sin saltar el stop, estando apalancado, la pérdida también es más grande, que puede saltar el stop. Hay un pero hoy, ¿eh? Entonces, bueno, lo que os quería explicar, mirad cómo están intentando distribuir. Hay un pero, o sea, dos cosas importantes. No se agarra patea en laterales, se agarra patea en tendencias, se puede hacer en laterales, pero que empecemos a promediar por aquí, así está, no por aquí arriba, porque el precio al final va a romper hacia abajo o hacia arriba y nos va a enganchar. Entonces, que tiene que haber zonas, lo siguiente es importante. Y tercero, que no hace falta operar tanto, ¿de acuerdo? Se puede operar menos, lo único que los stops también van a ser más potentes. Y hay un detalle importante también que quiero resaltar hoy, y es que, cuidado, porque los rangos son muy amplios. ¿Qué quiere decir? Que te metes aquí, 91, el precio sube hasta 98, es un menos 7, pierdes 140 dólares por contrato y después el precio termina yendo a favor. Necesitas más flexibilidad, ¿vale? Recordar, cuanto más apalancado queramos estar para entrar al mercado, más rígido tenemos que ser con las condiciones. Tenemos que ser más Héctor. ¿Vale? Tenemos que ser más rígido con esas condiciones. ¿Por qué? Porque yo no quiero entrar en una circunstancia que la volatilidad, por ejemplo, es enorme y yo voy con mi esto de 5 puntos que me revientan, ¿vale? Aunque esté analizando bien el mercado, pero voy muy apalancado. ¿Entendido? Hey, 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 hey ¡Suscríbete al canal!